Qué bueno que estemos aquí hoy, traigo una palabra que siento, todas las semanas yo siento que es una palabra oportuna, pertinente Que es lo que precisamente Dios nos quiere comunicar en ese domingo, lo hemos titulado ¿Qué escuchan los demás cuando estás pasando por una prueba? Qué es lo que los demás evidencian, escuchan, hasta ven en ti cuando tú estás pasando por una prueba Yo sé que tengo la particularidad que pastoreamos una iglesia que no pasa por pruebas y no tiene dificultades Pero de alguna manera ustedes habrán enterado por ahí que en el mundo hay tribulaciones, sí o no Que en el mundo hay problemas, que hay circunstancias, que cosas se levantan, surgen de la nada y tocan a la puerta Y nos hacen pasar un trecho, no sumamente difícil, como hemos cantado hoy, Dios está ahí Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios está a la par tuyo, no importa el carácter, la naturaleza de la situación Que tú estés atravesando, Dios está ahí Y me gustaría analizar un episodio en la vida del apóstol Pablo, si pueden ir conmigo al libro de los hechos En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, cuántos trajeron su Biblia Quizás la pregunta es cuántos trajeron el celular Pero yo sé que el celular lo trajeron, cuántos han bajado la aplicación de la Biblia a su celular Ábranlo en diferentes versiones, Hechos capítulo 16 Lo voy a estar leyendo de la Reina Valera, que es la que más comúnmente leemos A partir del verso 11, Hechos 16, 11 Comienzo a narrar y a dar algunas pinceladas de lo que Dios ha puesto en mi corazón Dice, zarpando, porque iban, no en embarcaciones Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrasia Y el día siguiente a Neapolis Fíjense que al conjugar el autor de Hechos es quién Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas Escribió el libro de Hechos de los Apóstoles Y él en determinados momentos estuvo presente Participó de los recorridos, de las visitas, de la vida del apóstol Pablo Y esta es una de ellas porque dice aquí Vinimos con rumbo directo a Samotrasia y el día siguiente a Neapolis Y de allí, versículo 12 Y de allí a Filipos Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia Y es una colonia, dice aquí Filipos Y estuvimos en aquella ciudad algunos días Versículo 13 Y un día de reposo, que vendría siendo que día Un sábado Salimos fuera de la puerta De la puerta de la comunidad de Filipos Casi todas las comunidades estaban amuralladas Tenían algún tipo de cerco que les protegía No solamente de invasores, de personas malintencionadas Sino que había un punto de entrada Un embudo que creaban estas puertas Para la entrada y la salida De sus habitantes y de sus visitas De los peregrinos, los extranjeros Los que iban de paso Y dice Que un día de reposo salimos fuera de la puerta Junto al río que quedaba en las afueras De esta comunidad de Filipos Donde solía hacerse la oración Y permítanme hacer un paréntesis aquí Porque este es un pasaje Uno de varios que hay en el Nuevo Testamento Sumamente interesante De cómo la comunidad de creyentes Tenían horas determinadas para orar Y ustedes saben que hemos hablado mucho De que la disciplina de la oración Es una de las disciplinas más centrales A la fe y al crecimiento de un creyente Es imposible nosotros pretender crecer En nuestro conocimiento de Dios De poder derramar nuestros corazones Nuestros sentimientos, nuestras necesidades De prestar oídos Porque recuérdense que no es solamente De aquí para allá Señor esto y Señor aquello Y necesito esto y necesito aquello Sino hacer pausa, silencio Para escuchar la voz del Espíritu Santo Hablándonos también Momentos de oración Que pueden ser colectivos Como eran este lugar Este punto que era junto a un río En las afueras de la ciudad Se daba la costumbre De juntarse un grupito de personas Con la finalidad de orar Ustedes saben que en la iglesia Tenemos un ministerio de intercesión ¿Cuántos forman parte del ministerio de intercesión? Levanten la mano Déjenme decirles Como les he dicho antes No saben lo valioso que es para nosotros Como pastores de esta congregación Saber que hay un grupo Que de manera comprometida Con carga, con visión Con valor, con gracia ¿No? Con un don que es la intercesión Porque como siempre decimos La diferencia entre el deber ¿No? Y el don Porque todos tenemos el deber de orar ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algunos Que oran con una facilidad Y oran por unos trechos de tiempo Y cobran una pasión Y están procurando motivos de oración Porque quieren ¿No? Comenzar a quemarlo Como dice la palabra de Dios Como incienso Que sube ante la presencia de Dios Interesados ¿No? En hablar con Dios Todos tenemos el deber De orar Unos tienen una gracia especial Es como La hospitalidad ¿No? O sea Todos debemos de ser hospitalarios De corazón Pero hay algunas personas Que tienen el don de hospitalidad Que es un don Descrito en la palabra de Dios Todos tenemos el deber De servir ¿Sí o no? Debemos de servir A los demás A Dios Al reino Debemos de servir Pero la Biblia es específica Hablando de un don de servicio Gente que de manera acentuada Buscan ocasión Para servir Y así podemos hablar Absolutamente De todo Todos tenemos el deber De leer Y estudiar la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero hay alguna gente Que tiene un don de enseñanza O sea Que tiene una pasión Por leer Escudriñar Entender Aplicar Comunicar Transmitir Desglosar Explicar Con manzanas Y palitos Como sea Queriendo que la gente Aprenda Las virtudes Los valores Los principios Básicos De la palabra de Dios Aquí junto a este río Había un grupo De mujeres Que tenían la costumbre De orar Dice aquí Junto al río Donde solía hacerse La oración Y sentándonos Esto es Luca Describiendo la experiencia Junto A sus acompañantes Entre los cuales Estaba Pablo y Silas Hablamos A las mujeres Que se habían Reunido Escuché una vez Un predicador Decir Es que lo que pasa Que las mujeres Como no trabajaban Tenían tiempo Para ir a orar Al mediodía Y los hombres Estábamos fajados Ordeñando la vaca Y recogiendo el trigo Yo no estoy seguro Que esa sea la razón ¿No? Esa sería una excusa Machista Decir que los hombres No estaban presentes Porque estaban Ocupados De otras cosas Porque vemos Otras ocasiones Donde En la convocatoria De oración Están los hombres También presentes ¿Cuánto dicen a mí? Entonces La oración Hermanos No es Solamente Para los que están Intercediendo De manera comprometida Porque ese es su don Esa es su pasión Esa es su ministerio Están conmigo Amados ¿No? Cuando hacemos Un llamado A una semana De ayuno Y oración Y convocamos Como hacíamos antes Ahora estamos Sin local Oren por eso A ver como el Señor Nos ayuda en el 2024 Cierro el paréntesis O sea Hacemos una convocatoria Ayunar Y orar No es lo mismo Así que tenemos Un concierto Una noche de alabanza Y vamos a traer A Marcos Huit O sea Esto se llena Que no cabe un mandado Pero si decimos Vamos a venir aquí Un jueves en la noche Y vamos a pagar Los 1600 dólares Que se paga Por día En este signo Para que se desayunen Y sepan cuánto cuesta O sea Y entonces Y entonces ¿Cuánto ustedes Pudiesen esperar? Que viniesen a una noche De clamor De oración De intercesión Muy pocos hermanos Porque por alguna razón No le damos el valor Debido A la oración Hermanos En cuantas ocasiones No vemos Que la oración Real y efectivamente Abre puertas Que la oración Mueve No la mano de Dios Los propósitos De Dios Inclusive Inclusive Es como darle Pitucín A una mujer Embarazada Si algo está Para parir Dentro de tres semanas Usted le mete Un medicamento Específico Al cuerpo De la mujer Y acelera El proceso Del parto La oración Tiene ese poder Hermanos Inclusive De apresurar De adelantar Los propósitos De Dios Sobre tu vida Entonces Vemos aquí Que encuentran A un grupo De mujeres Que se habían reunido Y el verso 14 Dice entonces Una mujer Llamada Lidia Vendedora De púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba A Dios Estaba Oyendo Una mujer Temerosa Que adoraba A Dios Estaba allí Prestando oído A estos Transluentes Nuevos Que estaban De seguro Pablo Silas Y el mismo Lucas Sembrándoles Principios Del reino De Dios Y dice Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Pablo Decía Recuérdense Que unos versículos Antes de donde Yo comencé La narración Pablo tuvo La intención De dirigirse A una región En específico Y cuando Pretendió Irse a esa dirección Dice la palabra Que el Espíritu Se lo prohibió ¿Recuerdan eso? Se lo prohibió Le dio No O sea Es una buena cosa Ir a esa región Hay gente Necesitada En esa región Que necesitan Escuchar Este mensaje Pero dentro De los planes Y los propósitos De Dios En ese momento En específico Dios no le estaba Dando luz verde Para que Prosiguiera Sin embargo No recibió Aquella visión Del varón Macedonio Si lo recuerdan Que en un sueño Veía que ese varón Le decía Pasa A nuestra región De Macedonia Y ayúdanos Eso es Dios Guiando nuestros pasos Dios Dejándonos saber En que el estaba En ese momento Como hemos dicho En otras ocasiones No Nosotros Como decía Jesús Yo solamente Hago lo que veo Al padre Hacer La importancia De nosotros Como creyentes Como iglesia Que siempre No nos movamos Por un Un buen sentir Un buen plan Una buena propuesta Una buena movida Que puede ser buena Y no tiene nada De malo Pero de repente No es lo que Específicamente Dios quiere de ti En ese momento Están conmigo Amados Entonces Dios estaba Preparando El corazón De esta mujer Llamada Lidia Que dice aquí Que el Señor Estaba abriendo Su corazón Para que estuviese Atenta A lo que Estos hombres Estaban diciendo Y I'll I'll fast forward O sea Déjenme Acelerar La cinta Para decir La iglesia De Filipos A quien Pablo Le escribió Una carta Que tenemos En el Nuevo Testamento La carta De los filipenses Esta iglesia De Filipos Es una iglesia Extraordinaria Es una iglesia De todas De las iglesias A quien Pablo Le escribe Es una de las Más sanas Es una de las Iglesias Más funcionales Es una de las De las iglesias Que más bonita Se fue desarrollando Y creciendo En su día A día Y quien sabe Si esta iglesia Cuyo testimonio Dice Pablo Se escuchaba Y se estaba comentando Y hablando De los de Filipos No Por doquier Quien sabe Si se debe A la obediencia De Pablo A la sensibilidad De Pablo A la voz De Dios Hablando A Pablo Y él Siguiendo Las directrices Del padre Se topó Con esta mujer Con este grupo De mujeres Que estaba orando Y de allí Hermanos Nació Una iglesia Una comunidad De creyentes De fe En Filipos Que fue realmente Extraordinaria En su momento Dice Que estaba atenta A lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada Y su familia Nos rogó Diciendo Si habéis juzgado Que yo sea fiel Al Señor Entrad en mi casa Y posad Una costumbre Muy de la época De ser hospitalarios De abrir su casa De encaminar Al que estaba De paso De camino Y dice que Nos obligó A quedarnos O sea Esta mujer No aceptaba Un no Como respuesta Versículo 16 Aconteció Que mientras Íbamos A la oración Otro día Nos salió Al encuentro Una muchacha Que tenía Un espíritu De adivinación La cual Daba Ganancia A sus Amos Adivinando O sea Una muchacha De cierta juventud Yo no diría Que quinceañera Pero digamos Una joven adulta Estaba bajo La merced La dirección De unos Amos Y esta muchacha Tenía un espíritu De adivinación O sea Espíritu No santo Sino espíritu Diabólicos Oscuros Que Que la Inspiraban Si quieren No le revelaba Le daban cosas Que decir Que coincidía Con Con realidades Y aumentaba El interés Del público Por acercarse A ella Para que ella Le adivinara Nosotros Sabemos De lo que Estamos hablando ¿No verdad? Como Como nuestros Países Estos adivinadores Estos brujos Estas personas Que leen tazas Y leen la pepita Y leen Que se yo Cuantas cosas Y la mano O sea Y te dicen Cosas Que uno dice Pero es que mira Lo que me dijo Pim pum O sea Tiene que ser Algo de Dios No hermano No tiene que ser Algo De Dios Aunque coincida Al pie De la letra Como siempre decimos El diablo Tiene poder ¿No? O sea Y siempre pongo El ejemplo De Moisés Con la vara ¿No? Que vino con su vara Que Dios le dijo Cuando el faraón Te la ponga difícil Tírale la vara Al piso Y tu vara Se va a convertir En serpiente Y eso le va a ser señal De que yo estoy contigo Ah pero vaya usted A ver Que el faraón Cuando vio Que la vara Cayó al piso Y se convirtió En serpiente Llamó A sus sátrapas Y a sus adivinos Dice tan A sus adivinos ¿No? Y a sus Místicos Y a sus mágicos Y a su gente De hechicería Y de brujería Y cuantas cosas Los llamó Y ellos vinieron Con sus palos también Lo tiraron al piso ¿Y qué usted piensa Que pasó? Se convirtió también En serpiente En los palos De los adivinos Pero como siempre decimos La serpiente De Moisés Se comió Mordió Y mató Las serpientes Del faraón Porque Dios Tiene más poder Que el enemigo Any day of the week Cualquier día De la semana Dios Es más poderoso Que cualquier Fuerza Que cualquier Revelación Que pudiese El enemigo Traer ante nosotros Como un Counterfeit ¿No? Porque no hay nada A lo cual El diablo Se dedique Y sea bueno Que falsificando Lo verdadero O sea Es un experto O sea Dando muestras De lo que parece Ser real Pero no lo es En el fondo Hermanos Entonces no nos podemos Dejar engañar Aquí dice Que esta muchacha Que le producía Ganancia ¿No? La sentaban En un lugar Le hacían fila Cobraba 50 dólares Por adivinación Yo lo veo O sea Aquí en Boca En del Rey Lo he visto ¿No? Hay Hay locales ¿No? Donde Donde aquí Adivinamos tu futuro Te hablamos ¿Qué? Te leemos la mano La carta ¿Qué? Las estrellas O sea Y gente van Y hacen cita Y se sienten Y pagan un dinero Y le dicen algo Y los llena ¿No? Ya no se conforman Con el periódico Que nos marea Y nos dicen Muchísimo disparate Sino que van Donde una persona Que está Que está canalizando Hermanos Un espíritu diabólico Porque eso es lo que Esas personas Canalizan Un espíritu diabólico Mientras nosotros Los hijos de Dios Estamos queriendo Ser sensibles A la voz De Dios ¿No? Hay personas Que están siendo Sensibles A la voz Del diablo Y entonces Le sacaban provecho Si la muchacha Cobraba 50 dólares Le daban 10 Y ellos Se embolsillaban 40 Como una prostitución Espiritual Están conmigo Amados Entonces Dice que Esta muchacha Versículo 17 Siguiendo a Pablo Y a nosotros Daba voces Diciendo Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quienes Os anuncian El camino El camino De salvación Ustedes ven algo mal Con esa declaración Yo no la veo O sea Ella decía Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quienes Quienes Atrás Atrás A la procesión Y diciendo Estos son hijos De Dios Altísimo Escuchen Aquí están Hablándonos Del camino De salvación Y dice Más desagradando A Pablo Este se volvió Y le dijo Al espíritu No a la muchacha Seguro le tuvo Compasión a la muchacha Seguro A medida que Esos días Transcurrieron Pudo discernir Aunque lo que ella Está diciendo Suena bueno Y parecería Como un alto parlante Como en nuestros países Vendo plátanos Yucas Que se yo que Compro muebles Mujeres viejas Suegra vieja Que se yo que O sea Así como En nuestros países Hay un Vehículo Anunciador Ellos pudieran Haber dicho Va pero aquí Tenemos Un vehículo Anunciador Dándonos Promoción Gratis O sea Y en esencia Lo que ella Estaba diciendo No era malo Pero Pablo Sabía La procedencia De lo que Estaba diciendo Y le desagradó Que esta mujer Estaba Pisándole Los talones Porque a veces Hermanos Es importante Que tengamos Discernimiento Porque a veces Podemos estar Haciendo algo Y hay alguien Participando Y parecería Que está colaborando Y en el mundo Espiritual Porque Leíamos ahorita Que nuestra lucha No es contra gente Están conmigo O sea No es el jefe Es el espíritu Que se está manifestando A través del jefe No es tu esposo Es el espíritu Que está dominando A tu esposo Están conmigo Amados O sea No es No es el No es el gobierno Es el espíritu Que está Pulling the strings ¿No? Alando las cuerdas Detrás del gobierno Y no tener Ese discernimiento Hermanos Realmente A lo único Que se preste It only sets us up ¿No? Para que el diablo En uno Nos haga una O sea Nos vire la mesa O sea Y de repente Algo que parecía Bueno Y válido Y provechoso De repente Ya no lo es Y Pablo A tiempo Logra discernir Le desagrada Se vuelve Al espíritu Que está operando Detrás de la muchacha Y le dice Te mando En el nombre De Jesucristo Que salgas De ella Y salió En aquella Misma Hora Porque muchos Que estudian Temas de liberación Y el espiritual Y demás A veces Cuando hace mención De En esa misma Hora Porque a veces Habla de En ese mismo instante Y es como Automático A veces Un proceso De liberación Puede tomar Tiempo O sea No es Simplemente Dirigiéndole La palabra Reprendiéndole Poniendo Las manos A veces Hay Un Procesito Para que la persona Logre Una vez Y por todas Deshacerse De la opresión O de la posesión Que está Operando Sobre su vida Y en esa misma Hora O sea Ella Fue liberada Oigan Versículo 19 Pero viendo Sus amos Que había salido La esperanza De su ganancia Prendieron O sea Apresaron A Pablo Y a Silas Y los Trajeron Al foro Parece que ya Lucas aquí No estaba En el medio Porque ahorita Estuvo narrando Nosotros Y nosotros Aquí ya le están En tercera persona Y fuera Fuera del cuadro Prendieron Prendieron A Pablo Y a Silas Y los Trajeron Al foro Ante las autoridades Y presentándolos A los magistrados Dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan Nuestra ciudad Y enseñan Costumbres Que no nos Es lícito Recibir Ni hacer Pues somos Romanos Y se agolpó El pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles Las ropas O sea Los desnudaron Ordenaron Azotarles Con varas Mis hermanos Después De haberles Azotado Mucho Los echaron En la cárcel Mandando Al carcelero Que los guardase Con seguridad El cual Este carcelero Recibido Este mandato Los metió En el calabozo De más Adentro O sea Dentro Del sistema Carcelario No los metió En la primera Cerda Al entrar Lo metió Allá En el pasillo Bajando Par de escalones Hasta abajo En el En la celda Más metida Allí lo metió Y no solamente Que lo metió Y le cerró La puerta Sino que Le ató Los pies ¿No? Le ató Los pies Versículo 25 Pero a medianoche ¿No? Imagínense Esto Pablo Pablo y Sila Están aquí evangelizando En Filipos Les iba muy bien Lidia se había convertido Su familia se convirtió Sabrá Dios Cuántas personas más Se convirtieron Tuvieron bautismo O sea Fueron unos días De campaña Y de evangelización Extraordinaria Y en medio De esto Porque se atrevió Denunciar Un espíritu Del mal O sea Se armó Un alboroto Total Que lo trajeron Ante los magistrados Lo juzgaron De una manera Ligera Lo desnudaron Le dieron Una pela Con varas Y lo metieron Presos Y a la Medianoche Imagínense La pela Que le dieron Hermanos No fue pequeña Pero dice Que lo azotaron Mucho O sea Y si esta Y si esta gente Eran romanos Como Como era Filipos Que era Dominada Por el imperio romano O sea Recuérdense Del famoso 40 menos 1 O sea Que fue lo que Jesús recibió Cuando a él Lo azotaron ¿No? Y saben Porque era 40 menos 1 O sea 39 Fuetazos Porque Tenían ya calculado Que nadie Sobrevivía El fuetazo Número 40 Por eso Lo llamaban El 40 menos 1 Le damos 39 Porque Al darle El 39 Tacazo O sea Quedaba tendido Y de mala manera Y aquí estaban Pablo y Silas Mis amados Mal golpeados Con los pies No Con esposas Sentados En una celda Por allá Metidos ¿No? Y dice que A la medianoche Cuando ya El sol cayó La gente Se recogió Los otros Presos Están durmiendo Allí están Ellos Adoloridos Dice A medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Himnos A Dios Y los Presos Los Los oía Y es aquí Donde yo quiero Aterrizar Mis últimos Pensamientos Hoy Mis hermanos Cuando tú Estás pasando Por un momento Severo De prueba Que están Escuchando Los demás Que están Escuchando Los demás Están Escuchando Quejas O están Escuchando Alabanzas Están Están Escuchando Falta De esperanza En ti O están Escuchando Clamor Y oración Al padre En ese momento Difícil Que tú Puedes Estar Pasando Inclusive Hoy Porque siempre Lo decimos Y suena Como un disco Rayado Pero Pero es El pan Nuestro De cada día Pasar Por Retos Penurias Circunstancias Adversas Que no Las Quisiéramos Pero Tocan A nuestras Puertas A todos Porque así Como Como llueve Para malos Llueve Para buenos Y no Estamos Exonerados De las Situaciones Un día Dice la Biblia Esa es la Promesa Dice la Esperanza Un día No habrá Más dolor Un día No va a Haber Más Lágrimas Más Lloro Más Tristeza Más Temas Que nos Acongojen Un día It's all Going to Stop O sea Un día Ya no Vamos A estar A la Merced De la Fragilidad Con que Vivimos Hoy Día En lo Que el Hacha Va y Viene Todos Incluyendo A veces Nosotros Los hijos De Dios Nos toca Pasar Por momentos Difíciles Pero Dios Está Ahí A la Par Dios Está Ahí A la Par Tú No Estás Solo No Estás Sola Tú Que estás Pasando Quizás Por un Tema De Salud Dios Está Contigo Y Que están Escuchando Los Demás Cuando Te dieron Ese Pronóstico Y Te dieron Por ejemplo Me he gozado Muchísimo Con mi Hermana Minerva Y Escúzame Minerva La Indecreción Que estaba Pasando Por Por un Tema De Salud No Su Su Ánimo Hermana Minerva Es Contagioso Su Fe Es Contagiosa Gracias Por ministrarnos La actitud Con que debemos De asumir Un tema De cáncer Y un tema De quimioterapia Con todo Lo que eso Asusta A uno Gracias Hermana Minerva Por Mostrarnos Fortaleza Por Tener Palabras De Fe De Expectativa O sea Esta mañana Porque le suspendieron Iba a comenzar Esta semana pasada Su proceso de quimio Y se la suspendieron Y le pregunté Pero hermana ¿Fue que se la Se la postergaron O definitivo Indefinitivo El señor está en control O sea Y un estado de ánimo Que a mí Me alegró O sea El corazón Nunca se me olvida El caso de mi mamá Que está por ahí O sea Que es sobreviviente De cáncer Dos veces Nunca se me olvida Esa cita con Con mi papá Mi papá estaba Echado Sumamente triste O sea Su mundo Se le vino abajo Con la enfermedad De mi mamá Y mi mamá Estaba Hermano Con la La fe De la fe O sea Estaba Estaba En hebreos 11 En modalidad De hebreos 11 O sea No modesto No te pongas así Que el señor Está conmigo Él me va a ayudar O sea Usted sabe Lo difícil que es Para una persona No unirse A la pena Y no Darse uno mismo Su fuetazo Y su latigazo Y echarse arena En la cabeza Y decir Ay pobre de mí Y ahí sí Y coger El pity mode O sea Coger La modalidad De dar lástima Hermanos Que tú estás Comunicando Cuando estás pasando Por tu prueba Que están escuchando Los demás Están escuchando Alabanzas Están escuchando Oraciones O están Escuchando Cómo tu fe Se está viniendo Abajo Así como Las torres gemelas O sea Que el fundamento De tu fe Fue Fue Retado Y ahí It's coming down O sea Todo se está Desboronando Todo se derrumbó Dentro de mí Es en un corito Ah no Un corito Ok pero No oyeron nada O sea Imagínense hermanos O sea Que están Escuchando Y viendo Los demás En medio De tu circunstancia Que te despidieron Del trabajo Y Y peor aún If you didn't see it coming Si no lo viste venir O sea De la nada De hoy para mañana Te dicen Mira ya Vamos a prescindir De tus servicios Tienes hasta el viernes Gracias Te queremos mucho Don't call us We'll call you O sea No nos llaman nosotros Nosotros te llamamos a ti Si te necesitamos O sea Y a Bull Porque realmente Así es la vida hermanos O sea Que uno piensa Que uno es importante Y hasta imprescindible Y no lo somos Y tanto que nos invertimos Y nos gastamos Y si mañana Cualquier cosa Dios nos libre Nos pase El mundo va a seguir Girando sobre su eje El negocio Va a seguir La empresa Va a seguir El ministerio Va a seguir O sea Están conmigo Amados Que están Escuchando Los demás Es lo que yo quiero Que tú te lleves De reflexión En esta semana Que tú cambies Tu queja Por una expresión De alabanza Que tú cambies Tu lamento Por un clamor Con fe Que tú puedas Como Jesús Que dice Hebreos Por el gozo Puesto Delante Sufrió Muerte Y muerte De cruz Que veía Jesús Más allá De su presente Agonía Su presente Tormento Que tenía Dangling In front Of him Como los muñequitos La zanahoria Que está ahí Motivando al chongo El caballo Para que siga caminando Que es lo que te mueve A dar pasos Hacia adelante Tiene que ser Dios Tiene que ser tu fe Tiene que ser La perspectiva De que hay Un nuevo día Que ha de amanecer Que el sol Ha de brillar De nuevo Que por espesa Que sea la madrugada El sol Va a subir De nuevo Los cielos Se van a despejar Y tú vas a ver La gloria De Dios Y aún Cuando parecería Que Dios No está respondiendo Conforme a tu clamor Vas a ver La gloria De Dios Pienso en ese Esteban En el libro De los hechos O sea Falsamente Acusado Acorralado Lo llevaron Allí Ahí estaba Don Pablo Saulo de Tarso Allí consintiendo Con el apedreamiento La muerte De Esteban Y Esteban Da un discurso Una prédica De rodillas Y con Y con la gente No Espumando en la boca Hermanos Un discurso Váyalo a leer Y en medio De su ejecución Hermano Él levanta su mirada Y ve el cielo abierto Y ve el Señor Y eso Lo fortalece Porque Aún hermanos If we Pile out Out of this World Aunque nosotros Nos salgamos De esta esfera Terrenal Bajo las circunstancias Que no eran las Que queríamos Que tu fe Esté en alto Que tus Convicciones Sean Inmovibles Que los demás No te vean Llorando Like a girl O sea Llorando Como una Como una niña No perdóname Yo digo lo que Ustedes quieran Cuantos hombres Y cuantas mujeres No han pagado Un precio A lo largo De la historia Por su fe Por lo que creen Pero no solamente Por la fe Porque uno diría Y hay muchos Que no morirían Por su fe Y hay que morir Por su fe Pero personas Ante una circunstancia De muerte Hermanos O sea O sea Donde están No consumiéndose Su cuerpo Está No deshaciéndose Y saben Están consiguiendo Que al menos Que Dios haga Algo sumamente Sobrenatural Como lo ha sabido hacer O sea Esto no va a terminar Como yo quisiese Y aún así Hermanos Yo he oído Yo he oído Y he visto Personas Guardar su fe Hasta el final Que están Escuchando Los demás Porque yo he visto Personas Lamentarse En su cama De lecho Yo he visto Personas Hasta cuestionar Y valió La pena Valió La pena Hermanos Tienes que Poder decir Que valió La pena Y no la canción De McHuntory Que valió La pena Hermanos Confesar A Dios En medio De tus circunstancias Que están Escuchando Los demás Ellos Oían Los presos Oían Y fue En medio De su Alabanza Y su oración Que dice El versículo 26 Entonces Entonces Diga conmigo Entonces Entonces Porque el entonces Quizás no llega Si no hay un momento De conexión Con Dios Cuando You tap Into God Cuando tú Te conectas A Dios Como Dice un dicho Que creo Que lo dije Una vez Aquí Un sticker Que yo vi Que decía Que en lo que Dios Te abra La puerta Alábalo En el pasillo Hermano O sea En lo que El asunto Takes The turn That it's Gonna Take En lo que El asunto Se resuelve Alaba Al Señor Ora Clama Al Señor Eso hizo Pablo y Silas Entonces Entonces Sobrevino De repente Un gran Terremoto De tal Manera Que los Cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas Las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Porque cuando Dios Manifiesta Su poder Sobre tu vida Aún salpica Y afecta A otros Aún los presos Que escuchaban A distancia Pero le dieron Una pela A esos dos Tigres O sea Mírenlo Como están Orando Y cantando O sea Como Como que Nada ha pasado Hermanos Que están Escuchando Los demás Que están Ustedes Se imaginan El testimonio Que fue Para Para todo Ese sistema Carcelario Como lo Vemos después Que no lo vamos A leer Que el Encargado De la Carcel Se iba A quitar La vida Porque había Una pena De muerte Si se te Escapaba Un reo Y Pablo Dice No Espérate No te hagas Daño Que estamos Aquí Estamos todos Nadie Se ha ido O sea No te Quites La vida Y entonces Le predica A ese carcelero Y le habla Del Señor Y le habla A la familia Y aceptan Al Señor Y son Bautizados También Imagínense Hermanos Este destacamento Policial De repente Evangélicos Todos Que les parece O sea Gloria a Dios Pero alabaron A Dios En medio De sus circunstancias Oraron A Dios En medio De circunstancias Mantuvieron Su frente En alto No estuvieron Cabizbajo Triste Apenado Ay de mi Caramba Y como va a ser Y como me pasó Esto Y porque Señor Y donde tú estás Hermanos O sea Que están viendo Los demás No seamos como Juan el Bautista Y yo siempre digo La voz que clamaba En el desierto Jesús Su primer hermano Dijo No ha habido profeta Como Juan el Bautista Y hay muchos profetas Quienes los pudiéramos comparar No ha habido profeta Como él Pero que penoso Es ver hermanos A un Juan Cuando lo apresaron Porque La mujer aquella No se le Se le patinó El cloche O sea Y Y Y lo meten En una cela Y sabe Que está próxima A morirse Y está Con tiempo De más En una celda Overthinking Things O sea Pensando De más Y en una Que fueron Sus discípulos A visitarle A la cárcel Le dice Miren Vayan donde Jesús Y denme Este recado Pregúntenme A Jesús Si él era El que había De venir O si esperamos A otro Eso Si usted Lo lea In between Lines O sea Su suelo Se estaba Moviendo O sea Los puntos No lo estaba Logrando Conectar En medio De su momento En la antesala De su momento Difícil Y todos sabemos Que fue Decapitado Manda preguntar Jesús Were you Were you Enough O sea Fuiste suficiente Valiste la pena Todo lo que Hemos pasado Eras tú El que había De venir O esperamos A otro Hermanos Es una declaración Él fue Que dijo Es aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo O sea Él lo señaló Como It Él era Él era la respuesta Sin embargo Fíjense Fíjense Que están Escuchando Los demás Imagínense Los discípulos De Juan Camino A donde Jesús Wow Juan está grave Juan está delicado O sea Juan Juan necesita Una ayudita O sea Vamos a orar Por Juan O sea Lo veo frágil Están conmigo Amados Y a veces Uno puede estar Tan frágil Hermanos Y la fragilidad No es el problema Lo importante Es que alabemos A Dios Y oremos Al Padre Jesús estuvo En un momento De fragilidad Si o no O sea En el huerto De ese semaní Oren por mí Que mi alma Está angustiada Hasta la muerte Pero en su oración Previa Allí de rodillas Sudando gotas De sangre Pidiendo un plan B Al Padre Le dice Pero no se haga mi voluntad Señor Sino la tuya O sea If this is it This is it O sea Vamos pa'lante O sea Si esto es lo que hay I'll stick to the plan O sea Lo importante Pero esa fortaleza Se da Cuando estamos De rodillas Hermanos Aunque estemos Sudando la gota De sangre Hermanos Pero de rodillas Ante el Padre En oración Ante el Padre ¿Y saben lo que pasa Cuando estamos orando Y alabando a Dios En medio de esta circunstancia? Como cuando Jesús Estaba llorando Que dice Que descendió un ángel Y lo fortaleció Imagínense Un ángel Descender del cielo Ponerle las manos Sobre los hombros Sabrá Dios Dios Cómo fue O sea Cobró vida Jesús O sea Se levantó Y ya uno ve Cuando Jesús Se levanta Y vuelve a Dele Y ve las antorchas En el camino Caminándose Allí está Don Judas Uno de los de él Que viene Y lo besa Imagínense el dolor Abajo O sea Con un beso O sea Me vas a traicionar O sea Un beso que era De lo más sagrado Una expresión De amor De afecto Con un beso Me vas a entregar Porque Judas Había dicho No A quien yo le dé el beso Ese es Jesús Usted pensaría Que todo el mundo Sabía quién era Jesús Pero para sorpresa ¿No? O sea No habían periódicos Ni CNN O sea No todo el mundo Sabía quién era Jesús O sea ¿Qué estás haciendo tú En medio de tu dolor? ¿Qué están escuchando Los demás En medio de tu dolor? No importa Por lo que estés pasando Yo quiero que En esta semana Tú Te atrincheres En la presencia De Dios En esta semana Dios va a traer Una victoria Sobre tu vida Algo Sobrenatural Una palabrita Que se usa mucho Hoy en día En los círculos evangélicos Que a mí no me gusta mucho Pero ahí voy O sea There's gonna be a shift O sea Va a haber Como un giro Es como cuando Como una placa tectónica De esa Se mueve Y provoca Un ripple effect Un temblor O sea Va a haber un shift Algo se va a mover A tu favor Cuando tú comiences A alabar al Señor Cuando tú comiences A orar al Señor Cuando tú comiences A levantar tu mirada Y no tanto Para lo que están Escuchando y viendo Los demás Por ti Because you need it Tú lo necesitas La fortaleza Y la paz Y la perspectiva Que te van a hacer Por tú alabarle Y orar a Él Es para tu beneficio No es para tu pareja No es para tus hijos No es para el compañero No es para el vecino O sea No es para el hermano De la iglesia Es para ti Para que tú Ahí O sea Te ancles Y puedas decir Él es Mi alto refugio O sea A Él correrá El justo O sea Corre al Señor Aférrate al Señor En tu alabanza Y tu oración ¿Cuántos dicen? Amén 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 Amén